que terminará, o al esquema 2, en mi ejemplo, o me voy al esquema 1, me mantengo, digamos, en el esquema 1. La pregunta 3 es, ¿a partir de cuándo se va a aplicar la comisión mixta para los que decidieron este esquema, que es el esquema 2? Entonces, si yo hasta el 31 de marzo tenía que decidir y decidirme por la comisión mixta, o sea, bajo el esquema 2 que he presentado hace poco, entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a ver que me van a aplicar el sistema de cobro de comisión mixta a partir del 1 de abril del 2013. Esto es algo que en realidad no tiene mucho impacto a efecto futuro, porque son dos meses de diferencia. Así que, esta pregunta 3, digamos, es una pregunta un poco más técnica. La cuarta, ¿cómo voy a dar a conocer mi decisión? Porque si yo tengo que escoger, de alguna manera tiene la FP que darse cuenta de que yo he escogido por el esquema 1 o por el esquema 2. Y la ley o, digamos, las resoluciones de la superintendencia te dan tres formas para que tú des a conocer tu decisión. Como lo vemos en el cuadro, si yo decido mantenerme en el esquema 2, que es el esquema mixto, yo no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, si usted hasta el 31 de marzo del 2013, o sea, de aquí a dos meses, un mes y medio, usted no hizo absolutamente nada, automáticamente lo que va a suceder es que el sistema lo va a enviar al esquema 2, al esquema de comisión mixta, automáticamente. Pero si usted quiere mantenerse dentro del esquema 1, o sea, quiere seguir pagando sobre remuneración, usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que usted tiene que hacer es, cualquiera de las tres cosas, es avisarle o informarle de su FP vía tres medios. La primera, usted puede entrar a la página web de su FP y puede entrar con su código, con su clave, porque en teoría debería tener un código y una clave de usuario, y a partir de esa página web podría decir, va a haber un link en teoría, y cada FP en la que usted esté inscrito debería decirle, dar la opción, si es que usted quiere mantenerse bajo el esquema 1. Porque es la única cosa que usted tiene que informar. Si es que se quiere mantener en el esquema 1, es lo único que usted tiene que informar. Si quiere mantenerse en el esquema 2, usted no informe nada, automáticamente lo van a pasar al esquema 2. Esa es la primera forma de explicarle al FP que yo me quiero mantener en el esquema 1. La segunda forma es llenando un formato, es decir, me voy a la FP, a una, digamos, a una agencia, a una oficina de la FP, y ahí voy a pedir un formato, señorita, quiero pedir un formato, porque me quiero mantener en el esquema 1, me van a dar un formato, adjunto copia de mi DNI, y ahí en ese formato voy a decir, quiero ir al esquema 1 y se lo devuelvo al FP. Esa es la segunda forma de hacerle conocer al FP que me quiero mantener en el esquema 1. Y por último, puedo enviar un correo certificado, adjuntando la copia de mi DNI, un correo que usted, digamos, una carta, vía correo certificado, y en la carta usted a mano, si quiere, puede hacerle constar a la FP, señores, FPX, yo con nombre tal, con DNI tal, quiero mantenerme en el esquema 1, Lima, o el lugar donde esté, la fecha, y listo. Y le envía por correo certificado y la FP a la dirección legal de la FP. En la página web de SUNAT están todas las direcciones legales de todas las empresas. Y debería usted, digamos, sin ningún problema, después de un mes, todos deberían recibir una comunicación del FP diciendo, señor, yo ya sé que usted quiso mantenerse en el esquema 1. Por último, ¿qué pasa si es que decido retractarme? ¿Qué pasa si digo, uy, creo que me equivoqué y no me conviene el esquema 2? Vamos a ver, si usted decidió hasta el 31 de marzo mantenerse en el esquema 2 y decide retractarse, no hay vuelta atrás, no hay forma de que usted se pueda retractar. Si usted, hasta el 31 de marzo, no hizo absolutamente nada y lo pasaron automáticamente en el esquema 2, ahí se va a mantener para siempre. No hay forma de que se pueda retractar. ¿Qué pasa si usted, hasta el 31 de marzo, mandó su cartito, fue al FP y dijo, yo quiero mantenerme en el esquema 1? En ese caso, sí se puede retractar. Y se puede retractar hasta el día 30 de septiembre del 2013. Hasta el 30 de septiembre de este año se puede retractar y decir, el esquema 1 no me convenía, me quiero pasar al esquema 2. Y cómo se hace esta, digamos, cómo se retracta, siguiendo la misma lógica de la forma en que yo me comuniqué con la FP, que acabo de explicar estas tres vías, por web, presencial o por correo. Básicamente, esa es la decisión que tengo que tomar. Entonces, hemos hablado ahora de la primera decisión que las personas van a tener que tomar. Y esa decisión es, ¿en qué esquema me voy a quedar? ¿Me voy a ir al esquema 1 o me voy a ir al esquema 2? Entonces, esta decisión solamente la tienen que tomar las personas que ya han estado afiliadas al sistema privado de pensiones y han entrado al sistema hasta el 31 de enero de este año. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. Esa es la primera decisión. Una vez que yo ya tomé la decisión de a qué esquema voy a ir, la segunda decisión que tengo que tomar es, ¿a qué FP me quiero ir? Y esta segunda decisión usted la puede tomar en cualquier momento, porque ahora se está confundiendo y las personas dicen, ¿a qué FP me puedo ir? Ahora lo importante no es a qué FP te quieres ir, lo importante ahora es decidir a qué esquema te quieres ir. La FP la puedes decir, te puedes decir tu transferencia de FP en cualquier momento del tiempo, no hay plazos. Entonces, vamos acá con la segunda decisión. La segunda decisión, la primera pregunta sería, ¿quiénes tienen la decisión de pasarse a una FP o a otra? En realidad, todos, pero las personas que están afiliadas hasta el 31 de enero del 2013, que son las personas que tenían que decidir bajo qué esquema quieren ir, el esquema 1 o el esquema 2, una vez que tomen esa decisión, ahora van a tomar esta decisión, ¿a qué FP me quiero ir? ¿Me quiero mantener? ¿Me quiero ir al otro FP? ¿A qué FP quiero irme? En realidad, todo el mundo va a poder trasladarse en cualquier momento de AFP, excepto las personas que estén dentro del sistema privado de pensiones desde el 1 de febrero de este año. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las personas que entran al sistema privado de pensiones desde el 1 de febrero, ellos no deciden nada, no deciden ni a qué esquema ni a qué FP, porque automáticamente la licitación que se ha hecho de FPs los va a mandar a la FP Madarata. Es más, las personas que entren al sistema privado de pensiones a partir del 1 de febrero, automáticamente se van a ir a Habitat, que ha sido la ganadora. Pero como Habitat no existe todavía, va a existir dentro de 3, 4, 5 meses, se van a ir a Prima, que fue la ganadora de la asignación anterior, digamos, de la licitación anterior. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones desde el 1 de febrero del 2003? Es lo que acabo de responder, en realidad. Obligatoriamente, todas las personas que han ingresado al sistema privado de pensiones desde el 1 de febrero del año 2003, automáticamente los van a mandar al esquema 2, y automáticamente la FP ganadora. Y van a estar obligatoriamente, en este caso, en Habitat, durante dos años. Durante dos años, hasta enero del 2015. ¿Por qué? Porque antes de enero del 2015 se va a hacer otra licitación, y la ganadora va a ser quien se quede administrando su plata desde el 2015 hasta el 2017, y así sucesivamente. Van a haber licitaciones cada dos años, durante estos 10 años de transición. Tercera pregunta. ¿Hay algún plazo para decidir a qué FP puedo ir? No, en realidad usted lo puede hacer en cualquier momento. ¿Tiene costo? Tampoco. Si decido ir al esquema de comisión por remuneración, ¿qué FP debo escoger? Y esto es lo mismo para el tema de comisión mixta. La pregunta es entonces, ¿qué FP debo escoger? Vamos a ir a la franja electoral, y voy a dejar esta pregunta en el tintero nada más. Porque esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. No solamente el esquema, sino ¿qué FP debo escoger? Y con eso vamos a volver luego de la franja electoral. Así que vamos primero con la franja electoral, y luego respondemos estas preguntas en los últimos minutos que nos quedan en Punto Económico. Volvemos.